¿Qué es la región del Cusco? En el lugar de hecho para ver y así de esa manera también dar apoyo a los conciudadanos de Marcapata. Estamos en el sector de Chimpacocha y donde viene, tiene un daño bastante, o sea que hay varios afectados. Son 20 familias que son afectadas entre pecuarios, entre animales menores y entre daños también, dormitorios, las casas que están por caerse, galpones. Ahora no tienen agua, saneamiento básico no tienen, no cuentan con agua, no tienen con servicios básicos, con baño, todo, están arrasados por este hueico. Señor alcalde, ¿hay alguna asistencia que se está traiendo esta tarde? Efectivamente nosotros estamos viniendo con apoyo para los amigos de Chimpacocha para poder apoyar con una que hemos gestionado a través de la municipal provincial Kispicanti. Estamos traiendo menajería, estamos traiendo frazadas, estamos traiendo combustible y vamos a dejar para descolmatar algunas acciones que se han venido por los hueicos. Son lugares que todavía nos falta llegar al sector Tío, Moyobamba, Tío, hay lugares que hay que llegar, de repente no tenemos que llegar muy tarde, porque también tenemos que cumplir acciones en la municipal provincial Kispicanti. ¿La participación del gobierno regional, señor alcalde, en este tema? Bueno, nosotros como autoridad provincial, según nuestra competencia, nosotros hemos hecho llegar nuestros documentos el 20 del día, el jueves 20, el día de ocurrencias, hemos hecho llegar nuestros documentos, también tuve la reunión con el mismo gobernador regional, el gobierno regional, como también tuve reunión con COERS, donde nosotros hemos invocado y hemos hecho llegar nuestra inquietud que deben venir inmediatamente a fiscalizar, a ver los lugares para poder ver de muy cerca, es verdad o es falso nuestra petición que hemos hecho llegar a Cusco. Muchísimas gracias, señor alcalde. También estamos con uno de los damnificados en el sector para poder conversar con ellos, el teniente gobernador. Señor teniente gobernador, ¿qué nos puede manifestar sobre este hecho? Bueno, en este momento, bueno, en principal, señor alcalde provincial, señores regidores de la municipalidad de Cidamarcapata, en este momento nos encontramos, ya como ustedes lo han palpado, el 20 del presente mes, amanecer 20, nos ha pasado a las 2 de la mañana, ese desastre. Nos ha puesto en apuros y prácticamente, pues, una cosa de 6 familias a 7 familias damnificados, y mayormente somos una cosa de 36 familias, y todos hemos quedado afectados porque esa misma noche también empezó a correr el viento, entonces las chacras de Maisha también han sido... ¿Qué es lo que inmediatamente necesitan en este momento? Bueno, de todas maneras, en este momento, pues, siempre con la voluntad de las instituciones, con ese carisma que han tenido señores autoridades, siempre, pues, apoyo necesitamos porque nosotros siempre vivimos del campo. Ahora nuestros proyectitos que hemos tenido, cada uno de nosotros, se lo han enterrado, se lo han llevado, se han muerto, y así. Las viviendas más que todo. Las viviendas más que todo. Las chacras. Sí, muchas cosas. Está usted viendo cómo los pastos, con eso viven los animales, porque tenemos proyectos de cuyas, haciendo... ¿Su nombre, por favor? Yo soy teniente gobernador del sector Chimpacoche de la Comedia Collasuyo, del vecino Marcapata. ¿Su nombre? Fernando Iguileta Muñoz. Gracias. Bien, a ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión, damos, pues, la cordial bienvenida a nuestro alcalde provincial. Caepe, personal, Tarricosa, conjuntamente con su gerente, con sus funcionarios. En Maraico, no canches que 19, al amanecer 20 de febrero, ojnata sufrentes que situación climatológica que afecta a Tarricapunt. Chareco, personal, Chayarama, es la primera autoridad que marca patentes, mancharebosa, con todos los apoyos para los damnificados, señores, del sector de Chimpacoche. Por otra parte, la municipalidad del hospital de Maracapata, manan, no caeco, hemos declarado al consejo municipal, en la situación de emergencia, que es de este tonchista. Caepe, car scattering, como se enganchar, señores, que hay Orayman, por el,ipa, maz. El caso del Emajpún, Cotío, Chile, Chile, Mamabamba, Chaupichaca, Sayanguapa, es el primer desastre, que es de este tono. Entonces, incluso, estamos afectados en situaciones de vías de comunicación, fuentes, chacras, viviendas, animales, igual también en parte alta. Entonces, hemos sufrido pues esta desgracia. Bueno, no podemos echar a nadie la culpa. Es la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, gracias, señor alcalde, por tu presencia. Hostia, la primera autoridad que nos ha llegado, que nos ha presenciado con su apoyo aquí en el distrito de Marcapata. Por tanto, mis reconocimientos a nombre de nuestra municipalidad distrital de Marcapata, como también a nombre de nuestro alcalde, señor Esteban Mamán de Cayo. Fuertes palmos, aplausos para nuestra autoridad de la provincia. Gracias. Bien, OEQ, regidor, autoridad con la llápa, presidente, comunidad, Chimpacocha, buenas tardes, llápa, lláquitismo. Lo que tenemos, lo que tenemos que ver. No te las voy a hacer, porque nos vamos a decir, nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a hacer eso. Hay que ver, nos van a hacer esto. Nos van a hacer esto. Tenemos que ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Un poco de fin, nos vamos a hacer esto. La provincia de Quispecantin abarca hasta 15.000, hasta Puente Inambar y San Lorenzo, Chimanta, Huichayman, Jamuchawanchis, Nocantins, Cantins, Asca, Chunkais, Quineo, Distrito, pertenecen a la provincia de Quispecantin. Sí, esa preocupación es una preocupación, pero sin embargo son preocupantes, sin embargo las primeras necesidades, y de repente según parte de la gente según informe porque en la comunidad entonces entre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para los mayores, para todos. Gracias. 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 Gracias.